El próximo gol es el Arras Game vs FB Superstars Mamón es el Primo vs Sentinamarva con Angle único, Epico vs David Otanga, Greg Kavit con cara y Krojerko en que vienes de mí Primo vs Sentinamarva Barón en el Primo Epico Krojerko Krojerko En la de la de la de la Manec que le eis el Primo vs Sentinamarca con Angle En la de la Manec que mostre el Primo vs Sentinamarca con el Sol a continuación de la Manec Esas es un jugador para la Manecana con sus fans Deberíamos a ver quién va el Submission Specialist en el Primo vs Sentinamarca de la Manecana ¿Es el Jax Wager que es el Jax Wager o es el Real Rimo vs Sentinamarca? ¡Suscríbete! ¡Oh, that kick! ¡Oh! ¡What a devastating netbreaker! ¡And he dodges that one! ¡Ouch! ¡Uppercut! ¡Uppercut! ¡With a European flavor! ¡Oh, a huge slam! ¡Wild strike! ¡Doesn't find a home! ¡Tilt the wall! ¡Backbreaker! ¡A suplex like that takes a lot of power ¡And delivers a lot of impact! ¡The kick connects! ¡Oh, man! ¡Oh, big elbow! ¡Oh, clothesline! ¡Oh, what a painful kick! ¡Oh, the punch connects! ¡Ouch! ¡And he collapses down to the floor! ¡He's enjoying this! ¡Not fast enough! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡What a jawbreaker! ¡Oh, my! ¡An explosive suplex! ¡Bang! ¡Nice reversal! ¡Nails the head scissor! ¡He's putting those educated feet to good use! ¡You hear how his leg connected! ¡Kaiki, looking forward to that huge match later tonight! ¡Oh, yeah! ¡The WWE Universe is going to want to hold on tight for that one! ¡I think we're going to... ¡Oh! ¡Doing whatever! ¡Watch it! ¡Oh, just a little too slow there! ¡Uh-oh! ¡I think that really hurt his arm! ¡Great reversal! ¡Look at these two jockey for position! ¡That'll leave a mark! ¡And that series ends in deadlock! ¡Neither one of these superstars can afford to give their opponent the upper hand! ¡Oh! ¡Oh! ¡He plants him down with authority! ¡Oh, no! ¡As bad as this hold looks! ¡Believe me! ¡It feels even worse! ¡Oh, my! 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 That was a ton of velocity! ¡Oh, my! ¡Beat the suited poll! ¡And he kicks out! ¡Oh, my fever pitch is here! ¡In The WWE Universe! ¡Gracias por ver! 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 Uh oh. No. Oh my god. One. Two. Three. Four. Wait a minute. Refusing to get in there. What sheer determination. Angle knows the angle, but yeah. Ah, it's huge. Nine. What a minute. Straight. Fight it. You cannot. You cannot. You cannot. No, no. Yes, yes. The muscle is holding up with a shoot. That's right, that's what you want. Oh, that's right. It's aennine.